¿Cómo estáis mis chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto os he echado de menos? ¿Cuánto tiempo sin veros? Lo primero que tengo que decir es que estoy emocionada porque ya somos más de 50.000 De hecho ya somos más de 55.000 Así que obviamente os debo preguntas y respuestas y al final del vídeo os diré cómo y cuándo y cómo ¿Cómo? Pero antes de nada quiero deciros que os he echado mucho, mucho, mucho de menos y no es lo típico que se dice de, oh tal, cómo os amo, cómo os adoro No, no, es que ha sido de verdad he echado muchísimo en falta estos ratitos con vosotros los lunes En todo este tiempo que he estado de parón, ya sabéis por qué no hace falta que lo volvamos a hablar he aprovechado este tiempo para reflexionar y para pensar ideas y para muchas cosas y he tomado una decisión y es que este año va a ser el mejor año de mi vida porque sí, porque estoy harta ya de hacerme propósitos y querer hacer más cosas y decir y quiero hacer y tal y no hacer Así que ahora mismo empezamos y os cuento cómo voy a conseguir que este año sea el mejor año de mi vida Vamos a ver, yo creo que en el mundo hay dos tipos de personas los que les gustan los quick o los que les gustan los colacao los que hacen los propósitos en enero o los que como yo los hacemos en septiembre porque siempre lo he hecho en septiembre y para mí cuando digo este año va a ser el mejor año de mi vida me refiero a este curso en realidad ¿qué he hecho? después de tanto tiempo he vuelto a casa y he decidido cumplir con mis propósitos de una vez por todas este año sí voy a cumplir con ellos y lo primero lo primero muy importante es tener bien nuestro entorno de verdad yo no soy la típica freak el orden no soy de estas que necesitan que todo esté en 90 grados no, no, no ese es Hugo ese es mi chico pero yo no pero eso sí tengo un problema muy gordo y es el coleccionismo tengo el armario lleno de cosas que no me pongo pero ya no el armario o sea voy a donde tengo el maquillaje y de repente un día que me dio por pensar que una laca de uñas no sé morada con purpurina era muy guay pero en realidad luego no me pega y no la uso el problema es ¿qué hago con todas esas cosas? bueno os voy a decir lo que hago yo por si os sirve de ayuda lo primero pasan por aquí todas mis amigas y van haciendo luego mucha ropa la dono también a Caritas o también podéis llevarla a los containers de recogida de ropa que hay por la calle otro proyecto que me gusta mucho es el de Humana que después vende esa ropa y los beneficios luego se utiliza con fines sociales y si no otra opción muy buena es venderla de hecho yo vendo muchísimas cosas en Closket os dejaré el link por aquí abajo por si queréis comprar algo no solo que queráis comprar todas esas cosas de las que me habéis hecho que hay muchas muy guays porque vosotras también podéis vender ahí o sea que es una muy buena salida Closket os lo dejaré aquí abajo os dejaré el link al mío para que veáis como va el rollo lo siguiente en realidad no es un propósito pero sí que es algo que a mí me influye mucho aunque parezca una frivolidad que es verme bien y muchos diréis que materialista o tal no sinceramente no lo digo por gustar a la gente ni por no sé por ligar o no lo digo por mí porque yo cuando salgo por la puerta de casa digo pues oye mira que bien tengo el pelo que guay me queda esto que llevo tal es algo que me como el mundo o sea soy capaz de todo entonces esa seguridad me va a ayudar a cumplir con todas las cosas y a pelear por todas las cosas que me vengan porque no sé me siento más confiada ¿no? y después del verano ¿qué he hecho? una puesta a punto he ido a hacerme un tratamiento facial y una limpieza y tengo que haceros una confesión nunca jamás en mi vida me había hecho un tratamiento en la cara mal mal ya lo sé hay que cuidar la piel y más después del verano y además por si no lo habéis notado tengo pelo nuevo y es que he conocido el salón de mis sueños el salón al que había ido siempre cambió y entonces estaba en busca y captura de un nuevo salón porque si hay una cosa en la vida para lo que soy especialista es para mi pelo o sea mi pelo no me lo toca cualquiera he descubierto el mejor salón del mundo mundial se llama Tatcha Beauty y le dije a la chica no quiero que me hagas capas muy largas porque tengo un poco de volumen y tal me dice ¿quieres que te haga un corto especial para tu pelo? para darle más volumen y tal porque lo tienes muy fino y yo claro me hizo con una técnica súper alucinante y además obviamente como también me retocaron allí el color que veis que ahora está más oscuro porque ya se me había decolorado muchísimo me dijo que me iba a hacer una técnica también especial para dar volumen que se llaman las underlights y quiere decir que te hacen un montón de mechitas por aquí por las capas inferiores de diferentes tonos para que cuando tú estás pues así como estoy yo hoy dé sensación de más profundo o sea crear profundidades y la sensación de más volumen ¡Camelío! y obviamente el pelo y la piel son muy importantes para vernos bien para mí viene otra cosa muy importante que es esa transición dolorosa y horrorosa cuando vas quedándote sin moreno y te empiezas a ver fea pero fea como diría mi chico de caray os voy a enseñar mis productos favoritos para vernos bien después del verano que son muy básicos mis productos favoritos para superar ese momento de oh no mirad que guay esto me lo regalaron en Benefit la última vez que fui porque como me robaron todo el maquillaje pues tuve que comprarme todo el maquillaje nuevo que mirad que bien me viene para mi nueva vida ordenada ¡Tanam! es como un archivador ¿lo veis? de bolsitas pequeñitas primero importantísimo y vital en mi vida más que nunca después del verano corrector vital para superar la vuelta al cole el corrector este es de MAC es de la colección Mineralize que es muy guay porque no reseca y no cuartea yo ahora mismo estoy utilizando el 35 porque todavía me queda algo de color pero en cuanto se me vaya me bajaré al 25 y antes del corrector he hecho un descubrimiento esto es de Benefit que ya sabéis que me encanta no sé tiene productos especiales y diferentes este se llama Puff Off es brutal esto se da antes del corrector es como una cremita que lo que hace es mejorar la circulación y te da además una sensación de frío que te mete para adentro las ojeras es super guay mirad es como una plancha mola un montón bueno esto es probablemente los productos más utilizados del mundo mundial que son los polvos Hoola de Benefit que son polvos de sol y me encanta porque el tono es super natural no es nada naranja son super guays y esto este también es de este producto también es de Benefit que es Sunbeam es un iluminador mira son reflejos dorados como cuando estás morenita que tienes reflejitos dorados en la piel pues esto lo que hace es falsearlos creo que hay unas chispitas de color y me lo doy aquí en los púmulos arriba y un poquito en las cejas aquí debajo de las cejas vaya y queda super bien otra cosa que me ayuda mucho porque odio las medias y hasta que no me congele frío no me las pienso poner es esto de aquí ya sabéis que me encanta Pizwin pero es que esta crema de aquí es guay porque bueno tiene varias after sun Pizwin y este es mi favorito porque lleva tan y tel que yo no tengo ni idea de lo que es lo único que sé es que hace que te dule mucho más el moreno que es lo único que a mí me importa así que Pizwin con tan y tel y por último algo que para mí creo que es no sé no sabré elegir pero es yo creo de las cosas más importantes que es sentirnos bien por dentro y no voy a hablar de yogures es que es muy duro para mí decirlo pero ya no soy una gocha no tiene nada que ver con que quiera adelgazar ni nada de eso estoy contenta con mi peso pero eso es malo para la salud son grasas malas alimentos procesados llenos de químicos y cosas artificiales que no hacen ningún bien a nuestro cuerpecito que es nuestra casa para siempre así que he decidido cambiar mi vida alimenticia y otra cosa que también os voy a enseñar para que me apetezca más mover el culo y hacer ejercicio que mejor que ropa de deporte nueva toda esta ropa la pillé en el showroom de Adidas tengo este pantaloncito nuevo en un color verde pastel súper bonito esta sudadera que es que además no parece pero es técnica es de deporte lo que hace es que es tan bonita que parece de algodón pero no es de hacer deporte otro look que me llevé del showroom de Adidas son estos pantaloncitos que son parecidos pero en azul oscuro pilla este par de camisetas básicas una de tirantes y una manga corta que de estas aún no las he estrenado pero lo haré muy pronto y este otro conjunto que me alucina que también es una sudadera así como cortita muy mona ella con unas mallas grises o sea es todo gris como veis y pues con la camiseta blanca por ejemplo con la otra y por último las tapas que yo creo que es lo que más me gusta el otro día me preguntasteis muchísimo 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 en instagram que cuáles eran son las purebust x y no me extraña porque son preciosas yo me las personalicé como visteis en stories y en snapchat me puse keep working para darme ánimos y no rendirme son preciosísimas son de esta colección nuevas así que las podéis comprar si queréis pues esto ha sido todo mis chicos estoy muy feliz de estar otra vez con vosotros he sido un mix un poco loco de objetivos ideas trucos compras de todo espero que os haya gustado si es así que os hais me deis un like por favor los que no estéis suscritos suscribíos para que nuestra familia trendy siga creciendo y hoy estamos de celebración porque como ya hemos pasado los 50.000 vamos a hacer el primer preguntas y respuestas del canal así que desde ahora mismo me podéis preguntar por snapchat que lo abro para que me mandéis vuestros vídeos con la pregunta y luego pondré aquí los vídeos con vuestra cuenta con todo y la pregunta instagram por supuesto twitter y aquí obviamente en comentarios añadir el hashtag ask trendy que así pues puedo encontrar las preguntas más fácilmente sobre todo en twitter y tal preguntarme lo que queráis que el lunes que viene os contesto a todo lo que queráis esto ha sido todo gracias por estar ahí